bienvenidos mis amigos bienvenidos quiere usted aprender a manejar los parámetros de la ciencia que estudia el grafismo la grafología si entonces sígame y siga viéndolos en otros vídeos que ya tengo subidos le van a servir mucho si es una persona que quiere aprender grafología aquí está ha llegado al punto que es bienvenido ya he mencionado con anterioridad que estos temas alusivos a la cultura de seguridad preventiva y de buenas prácticas o a la ciencia no son de los que producen rating o furor en las redes sociales por ello mi deseo ante todo es el de compartir el de compartir yo pienso que con que le llegue estos vídeos a una sola persona y le produzca, le dé luz vea mis objetivos estarán realizados pero hoy, hoy he decidido realizar este vídeo es para resaltar y de alguna manera recordar y elogiar entre variedades eminentes figuras que de alguna manera quizá fueron los primeros en dar impulso a la ciencia que estudia el grafismo, a la grafología son ellos en su orden el señor Giannipólito Michon ahí están, en su orden Giannipólito Michon Julie Crepios Jamin Ludin Claes Max Pulver y Muñoz Carlos Muñoz Espinal de los cuales he tomado sus imágenes de la historia, de la grafología y de Wikidata solo con el propósito de información educativa no más ¿por qué me ha llamado tanto la atención estos señores? ¿por qué será? porque para mí, lo digo con mucho respeto lo digo muy respetuosamente fueron estos señores los que lograron dar forma y fundamentos a esta importante noble y altruista ciencia hoy ramificada en diversas disciplinas por el mundo entero tenemos la grafosicología la grafología al servicio de la justicia, la grafología forense al servicio de la medicina, grafopatología al servicio de la educación, grafopedagogía al servicio de la psiquiatría por eso digo ramificada en diversas disciplinas por todo el mundo Sanipolito Michun según la historia nació el 21 de noviembre de 1806 en La Roche, Francia y falleció el 8 de marzo de 1881 fue sacerdote, fue arqueólogo, teólogo y docente sobarría silbado y trapeaba hombre de extensa cultura y de gran dinamismo intelectual fue el creador del término grafología sustituyendo el de quirogramatomancia en 1871 reunió una gran cantidad de autógrafos con los que después publicitaría publicó, publicó una obra sobre los más importantes personajes de su época vistos a través de la escritura dio conferencias por todo Francia para extender la nueva ciencia que posteriormente perfeccionaría Julis Crepio Hamming su discípulo su discípulo Julis Crepio Hamming en diapositiva nació en Arras Francia el 28 de diciembre de 1858 y falleció en Ronin o Runen no sé pronunciar bien este término el 24 de octubre de 1940 fue el creador del método científico aplicado a la grafología durante casi 60 años desde 1882 hasta su muerte asumió el trabajo de organizar y clasificar todo el material de Michos su maestro su obra es una de las mejores introducciones jamás escritas a la ciencia que estudia las relaciones entre la escritura y el carácter tenemos a Ludin Cláez Ludin Cláez filósofo, psicólogo, alemán nació en 1872 y murió en 1956 fue doctor en química fue profesor en munis y fundador del seminario de ciencia de la expresión sus primeros estudios se centraron en la grafología en los problemas de la grafología y en la caracterología pero la obra que mejor recoge su pensamiento es el espíritu como antagonista del alma esto lo hizo en 1929 donde espíritu y vida son concebidos como dos fuerzas claramente hostiles entre sí claramente hostiles entre sí Paz Pulver otro maestro otro gran maestro nació en Berna, Suiza el 6 de diciembre de 1889 y murió el 13 de junio de 1952 en Surin fue psicólogo grafólogo poeta dramaturgo narrador en 1950 organizó la sociedad grafológica en Suiza de la cual fue su presidente hasta la muerte más pulver más pulver fue el mayor exponente de la llamada escuela simbólica el método de la grafología de Mauricio Sandro considera como una de las leyes o principios generales de este la que domina ley simbólica la escritura encierra formas simbólicas y se apoya en los contenidos arquetípicos del inconsciente colectivo heredados por la genética o por la impregnación de ese inconsciente colectivo mencionan los que vienen haciendo la historia y la grafología que esta ciencia en sus comienzos igual que otras estuvo rodeada de un halo de misterio de charlatanismo nada serio los primeros que se dedicaron a estudiar la escritura y que no podían llamarse grafólogos observaron la existencia de relaciones constantes entre la expresión gráfica y ciertas modalidades caracterológicas tales como la bondad la humildad la suerbia la jovialidad el ansia de poderío y el retraimiento entre otras en aquella época además de de los mones solo sabían escribir y no muy bien por cierto los individuos pertenecientes a las clases más poderosas encombradas por lo tanto arriesgarse a diagnosticar y poner en evidencia algunas de sus muchas y ocultas debilidades y efectos era una verdadera temeridad era una verdadera temeridad eso como que la verdad siempre ha dolido en todas las épocas era una verdadera temeridad hoy también lo es es muy probable entonces que más de un neófito de la grafología haya recibido como premio a su amor por la veracidad científica el tormento en una mazmorra o la muerte en el patíbulo incluso pero pese a todos los obstáculos e inconvenientes esas observaciones y experiencias fueron pasando y acumulándose en el transcurso de los años y cuando las condiciones sociales fueron favorables fueron favorables apareció lo que se pudo considerar como el primer libro de la grafología conocida titulada el arte de reconocer al examen de una carta la naturaleza y las cualidades de su autor el cual fue escrito por Camilo Baldi Camilo Baldó quien además era profesor de la universidad de Bolonia este señor era de nacionalidad italiana profesor de la universidad de Bolonia este libro fue editado editado en la ciudad de Capri en el año 1622 por este orden de ideas llegamos a la simbología de las leyes de la manuscritura ahí está mi mi gran diapositiva leyes de los movimientos esparecidos observando este gráfico podemos ver el sujeto extravertido con sus movimientos expansivos hacia adelante que se arriesga todo sin miedo al lento al cansado sin vitalidad al monótono al social que necesita de los demás al tímido que rehuye al que se repliega en el pasado al locuaz al artista y al agresivo uy esto sí que se detectan en la escritura la escritura es bastante fiel en este aspecto partiendo de la base de que los movimientos corporales son son vías espéritas para la exteriorización de los fenómenos psíquicos y considerando el manuscrito como el resultado concreto y permanente del movimiento gráfico personal asegura aseguro 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 el señor que la ley general entre los movimientos expresivos son aplicables por extensión a ese resultado del movimiento gráfico personal que es en definitiva el grafismo si consideramos dice el señor que el manuscrito producido por un estrecho encadenamiento de movimientos producidos por las falajes por la muñeca por el brazo por el antebrazo llamado en su totalidad movimiento escritural es evidente que ese movimiento gráfico debe participar también de las características personales atribuidas a la escritura miren sin embargo estas apreciaciones del señor Louis Klein no convencieron no convencieron a la comunidad científica de esa época no la convencieron es cuando aparece el señor más pulver más pulver aparece en ese momento con su teoría del simbolismo del espacio o campo gráfico ahí lo tenemos el suizo el suizo más pulver suizo más pulver consciente consciente que el psiquismo es algo más que lo que se trasunta a través de las manifestaciones biotípicas y deseoso de encontrar una mejor justificación a las correlaciones psicográficas ideó la teoría del simbolismo del espacio o campo gráfico complementaria a las leyes anteriores anunciadas a las leyes de los movimientos esparecidos y hunde sus raíces en el psicoanálisis de Freud descarta la dimensión profundidad del manuscrito que para pulver era la menos importante dado que el grafismo penetra muy poco en el papel entonces concibe el grafismo como una entidad que se desenvuelve en un solo plano en la excepción geométrica de la palabra ese plano el mundo dentro del cual vive y se desenvuelve la manuense lo divide en diversas zonas o vectores para los efectos simbólicos tenemos la diapositiva también muy buena muy explicativa muy didáctica como punto de partida para efectos de orientación se traza una línea horizontal horizontal imaginaria que divide el plano gráfico en un campo superior y en un campo inferior la zona inferior la zona inferior o sea el arriba perdón la zona superior o sea el arriba se ha asociado siempre a la luz al sol en la región de los dioses la región del cielo lo bueno mientras que la zona inferior o sea el abajo ha tenido siempre una connotación contraria la oscuridad el infierno lo malo entonces si trazamos también imaginariamente otra línea en este caso vertical que nos divida el espacio gráfico en una zona izquierda y en una zona derecha dice Masculver podremos ubicar en él el pasado a la izquierda y el futuro a la derecha efectivamente en los alfabetos occidentales se escribe de izquierda a derecha y por lo tanto el estaremos diestro del campo es el futuro gráfico para el amanuense de otro lado oye pues de otro lado al escribir alejamos progresivamente la mano alejamos progresivamente la mano alejamos de nuestro cuerpo avance que simboliza la extroversión permitiéndonos estudiar la actitud del sujeto frente al pasado o sea lo que está a la izquierda izquierda del plano ya sea el futuro porción de la derecha en forma simultánea esto que acabo de describir es la clave la clave de la interpretación de los signos entonces los que estén encaminados por esta bonita ciencia que estén interesados pónganle cuidadito a la clave la interpretación de los signos es lo que acabo de describir relaciona la simbología la teoría del simbolismo del espacio gráfico no se consideró sin embargo suficiente para explicar las diferentes interpretaciones de los signos gráficos no para nada había todavía muchísimo de intuitivo en las correlaciones psicográficas muchas de las cuales no encontraban justificación adecuada más que en las simples leyes de los movimientos expresivos y en las especulaciones del señor Pulver entonces llega la teoría del simbolismo del óvalo quien llega es cuando aparece entonces en escenario de la ciencia el señor Carlos Muñoz Espinal Carlos Muñoz Espinal este señor considera en ese momento que el motivo de este fracaso que para él era solo parcial jodese a que los teorizantes habían sabido demostrar con precisión lo que la manuscritura tiene de gesto pero no habían logrado estructurar sus simbolismos y tenía razón en consecuencia y con miras a llenar este vacío elaboró la llamada teoría del simbolismo del óvalo que sintetizó de la siguiente manera la grafología tiene como eje de su simbolismo la figura del óvalo el óvalo o figura redonda de tendencia a volar es la imagen gráfica más más abstracta que tenemos de la personalidad y hasta cierto punto representa la cabeza nuestro coco la primera interpretación gráfica que un niño da da de un hombre es una tosca circunferencia que él considera encierra toda la figura humana de la misma manera que tapándose la cabeza cubriéndose la cabeza se considera invulnerable también al dibujar los óvalos de las letras dibujamos inconscientemente la síntesis de nuestra personalidad y al tenor al tenor de esta impresión o mejor dicho teniendo como eje esta impresión van formándose los símbolos más representativos y aparentemente más enigmáticos de la escritura manuscrita mencionó el señor Muñoz Espinal que esta idea rudimentaria que el niño da a la circunferencia persiste durante toda la vida y buena prueba de ello la tenemos cuando en un en un momento de peligro lo primero que apartamos es el óvalo de la cara cuando la cubrimos es más en el simbolismo de los sueños encontrarse dentro de una figura circular es sinónimo de vida psíquica en los test gráficos donde los simbolismos tienen un significado tan profundo el óvalo siempre está en función del yo también al trazar los óvalos de las letras dibujamos inconscientemente la síntesis de nuestra personalidad al tenor de esta impresión o mejor dicho teniendo como eje esta impresión van formándose a esto ya lo dije lo repito van formándose los signos más representativos y aparentemente más enigmáticos de la escritura es que es bonito esta parte de acuerdo con lo anterior la espiral es sinónimo egocentrismo es el girar sobre el propio óvalo algo así como dar vueltas en torno del propio yo este este es el aporte que dieron estos señores a esta ciencia ahí pueden ver por qué mi preferencia por qué y anhelo de hablar de ellos fueron grandes dentro de esta ciencia muy grandes entonces es un hecho que las correlaciones psicográficas se explican pues en la actualidad con base en la ley de los movimientos expresivos somáticos en la teoría del simbolismo del espacio gráfico y la teoría del simbolismo del óvalo lo que acabamos de ver y de esta manera mis amigos llego al final de lo que quería compartirles por hoy en materia de grafología no se olviden los que están interesados en este tema ya tengo unos cuantos subidos en youtube miren los que les va a gustar igual muchas gracias por escucharme siempre como digo el honor es toito para mí siempre para cada video dejo al final una corta reflexión que me gusta compartirla en este caso digo no porque mil personas estén lanzando por una ventana desde un décimo piso y yo no lo haga o ustedes pronto no lo haga es porque nos encontramos muy mal somos carnícolas de otra época digo por fuerte que sea la borrasca no perdamos el norte no lo perdamos las cosas tienen su nombre y las debemos de reconocer y de llamar por su nombre su gramito de arena hará la diferencia parten bien con la naturaleza y con nuestros semejantes miren 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 todo lo que está sucediendo yo amo hoy en día ya el coronavirus nos puso en la raya a ricos pobres a méndigos a bonitos y a feos la hermosura chao no se hable más del asunto no se hable no se hable no se hable a la rica a robo no se hable no se hable no se hable la rica no se hable